Seguimos registrando hechos de agresión sexual en contra de niños y adolescentes. Dos casos que se han presentado en la ciudad de Villazón. Uno de ellos, la menor tiene cuatro años de edad, el agresor es el primo de 15 años de edad. Bueno, el antecedente es que este adolescente hubiera exhibido pornografía a través de la celular a la menor de cuatro años, refiriéndole que este es un acto normal y posterior a ello procedió a agredir a sexualmente. Es un hecho consumado, el Ministerio Público reaccionó de forma inmediata, ya está con detención preventiva en un centro especializado, el adolescente de 15 años es el agresor y la víctima una niña de cuatro años. Y un otro hecho que lamentablemente también ha ocurrido en el seno de la familia, la víctima tiene 11 años, es un abuso sexual, ella refiere que ha estado sufriendo desde ya varios años atrás hechos de agresión o toques impúdicos por el padrastro. Resulta ser el agresor de esta menor o adolescente de 11 años de edad. También ya ha sido cautelado, el Ministerio Público ha reaccionado de forma inmediata para precisamente precautelar el interés superior de los adolescentes, pero sobre todo garantizar la presencia de estos sujetos en el desarrollo del proceso, por eso es que ambos ya están con detención preventiva en el penal de Villas. ¿Estos dos casos dónde sucedieron? En la ciudad de Villasón, ambos casos han sucedido este fin de semana en la ciudad de Villasón.